Música 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 Se llamo tuya, ya falta mi amor Y no lo digo, cuando es malo que parezca Te equivocaste al NX entre un dos Pero te vas a lamentir la vida entera ¡Como dice bien fuerte! Te voy a volver Como que estaba bien pagada Que me dejas De mi tiempo de volver a irte Para siempre Te voy a volver a volver De donde vuelva Gracias, amiguita ¡Te vengo a trabajar! ¡Viva! ¡Como dice bien fuerte! ¡Como dice bien fuerte! Voy a ver a lo que toca Cuando tú te lo decís Cuando te desee la boca Como te va a doler Como me tengo el palo Y niña que me dejas Y así que no te importa Como te voy a doler Sé que algún día Tu huella me falta Con el palo de ¡Let, let! Con parida Con que te lo llevó a la batida ¡Felido! ¡Felido mi fuerte ruido! ¡Felido mi fuerte ruido! ¡Felido mi fuerte ruido! ¡Felido mi fuerte ruido! No sé qué es lo que me adoré Te quiero en la parte de ti Tú te vas a defender De eso no puedo vivir Sabiendo que la pena te haga No sé qué es lo que me adoré Porque mi amor Lo debo darme para ser una gracia No sé qué es lo que me adoré No sé qué es lo que me adoré